Música Esto es Música, si señor Escucho Escucho, no piden ángel Que se vaya a los años de California Allá es Juanita la Bella Allá con el rocaso de cinco Y con su presco Con su clave maestra Música Eso ya Quiere salvo son Vamos bailando pumbia Porque ya le esta sonando Bien, bien, bien Ya tengo bien, si estás yo para que la bailes Y tu bachata, ya sé yo, si no hay ganas Para tu pareja bailarás con ella Ese soy yo, sí señor Los huevos de los magos, sí señor Decimos a los mesquitas, ya todos mesquitas son Antes de probar su grave maestra Gracias, muchas gracias Para los servicios de su sila Este lado tenía también Para que salgan a todos Quienes sabroso, tiene mi niña Muchas gracias a él para acompañarme En todos los eventos, en los buenos y en los malos Siempre, mi mansión es oficial El sonero de la franja de un minuto romano, sí señor La cunidad de corriente nació para que la bailes Con ritmo y guachara y acento Y así bailando A la franja de un minuto romano, sí señor El que es sabroso Fruta su guía de maestra, sí señor Hoy en lo que es, en el bautizo De Daniel, sí señor Hoy con los barrinos Al monso Digo, perdón Al fondo El que es sabroso El que es sabroso Está para la señora Y mi compadre Sergio de Jesús El que es sabroso Y está para mi comadre Margarita Como baila Como cosa Bailando cúmica porque ya está sonando Yeah La cúmica del oriente nació para que la bailes Con ritmo y guachara y acento Y así bailando Al arrastro para ella Baila la caconecita Saboroso Este es nuestro imán El que es sabroso Ahí está para la famosísima Inquieta Carmona Y por supuesto Y por supuesto Y para Margarita Margarita es de ellos Y siempre apoyándonos Ahí tienes sabroso Somos íntimos chiquis Y por supuesto Que pongan los sonidos yanquis Hasta pues Nueva York Bueno señor Cabeza más Cabeza más